Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Daniel Flores y hoy en Riffs en 2 minutos a pedido de ustedes vamos a ver el riff principal de Locomotive de Guns N' Roses. Quédense hasta el final del video porque voy a regalar un manual de supervivencia para guitarristas. ¿Qué tal esta Les Paul? Traté de filmar este video con mi telecaster pero obviamente no funcionó, así que un amigo muy amablemente me ha prestado este Les Paul, muchas gracias. Esta es una joyita de Sion Guitars, dense una vuelta por su Instagram que les voy a dejar acá. Como Override voy a usar el Breakdown Distortion de Fullmoyo Electronics y el Wah Wah de Exotic Effects. En este riff voy a tener el Wah siempre prendido para darle ese sonido nasal que tiene Slash, pero no voy a estar moviéndolo, no voy a estar haciendo... Simplemente lo voy a poner como a la mitad y de ahí no lo voy a mover. Les pasa un truquito, voy a grabar diferentes tracks que voy a poner uno sobre otro sonando al mismo tiempo pero con el Wah en diferentes posiciones. Uno acá, uno acá, uno acá. Voy a conectarlo para que escuchen. El primer track lo voy a grabar con el Wah Wah a la mitad. Luego voy a grabar otro track con el Wah Wah más cerrado. Y voy a grabar otro track con el Wah Wah más abierto. Cosa que cuando sumen esos tracks y suenen al mismo tiempo la ecualización va a ser más completa, va a tener más cuerpo. Antes de empezar recuerden que tenemos que afinar la guitarra en medio tono más abajo. Ok, entonces veamos si logramos destripar este riff en menos de dos minutos. ¿Están listos? Y contando. Este riff repite las mismas notas Sol-La-La cuatro veces. Pero la gracia es que el acento siempre va cambiando de lugar. Primero hace Sol-La-La, luego Sol-La-La, luego Sol-La-La y luego Sol-La-La. Como hacemos picking alterno siempre abajo, arriba, abajo, arriba y son tres notas las que se repiten, los acentos se van a ir cambiando solitos. Porque el primer Sol lo vamos a tocar hacia abajo, Sol-La-La, y el siguiente Sol va a ser hacia arriba, Sol-La-La. Entonces el acento va a caer en el siguiente La. Y así toda la acentuación va a empezar a moverse. Pero no se rayen, si no pierden el groove de la mano derecha y siempre están abajo, arriba, abajo, arriba, los acentos van a caer automáticamente donde tienen que caer. Luego de estas cuatro repeticiones el riff cierra con Mi-Mi-Sol-La. Mi-Mi en la sexta cuerda al aire. Y luego Sol y La en la misma cuerda en los trastes 3 y 5. Ahora, si se ponen a escuchar, hay varios tracks tocando el mismo riff sonando al mismo tiempo, pero están tocados ligeramente diferente. Básicamente hay un track en el que Slash toca el riff bien apretado con palm muting bien metalero. Y aparte de eso, sonando al mismo tiempo, hay un track en el que Slash toca un poco más suelto. Y si los ponen al mismo tiempo es chévere porque suena agresivo pero a la vez suena relajado. Y ese es uno de los grandes secretos de Slash. Y tiempo. Por ahí hay una línea escondida que hace esto. En esos detallitos está la magia de Guns N' Roses. Pero esta segunda línea ya se las pasó más tarde por nuestro grupo de Whatsapp. Como se pueden imaginar, este video, igual que todos los de esta serie de riffs en dos minutos, va a ser totalmente desmonetizado por Axel y sus amigos. Así que si quieren apoyar este proyecto para seguir enseñándoles todos estos riffs que ustedes me pidan, los invito a suscribirse a mi página de Patreon. Recuerden que hasta el 31 de diciembre tenemos una promoción. A todos los que se suscriban a mi página de Patreon les voy a regalar el manual de supervivencia para guitarristas libro número 1. Y si ya tienen el 1 se llevan el libro número 2. ¡Gratis! Este mes se subió una serie de videos en las que hablo de los intervalos y todas sus diferentes posibilidades. Está súper detallado para que conozcan exactamente todas las funciones que puede tener cada uno de los intervalos. Creo que es información muy importante que no se deberían perder. Así que ya saben, los espero aquí patreon.com slash danielfloresmusic. Si les gustó este video no olviden darle like y compartirlo y etiquetar a todos sus amigos que sepan que son fans de Slash. Ah, y no se olviden de escribir en los comentarios qué otros riffs les gustaría que les enseñe en dos minutos. Podríamos hacer más riffs de Guns N' Roses, ustedes dirán. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!